bienvenidos a pintando coches alberto esta semana vamos a probar la x-treme 4600 la nueva pistola de sagola ahora vamos a regular paso de producto abanico y presión del producto le voy a dar tres vueltas de abanico lo voy a dejar abierto a tope y de presión lo voy a poner a uno con tres bares ahora iremos pintando e iré probando si necesita más producto o más presión o cerrar el abanico y ah 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo que me gustó de todos los modelos de esa gola es su overspray, barniz muerto. Es casi inexistente, como veis casi no se forma niebla en la cabina. Y eso es bueno, porque significa que estamos aprovechando todo el material que sale por el pico de la pistola. Aparte de evitar pulverizar piezas que ya hemos barnizado. ¡Suscríbete al canal! Todas las piezas, paragolpes, manillas y espejos, los vamos a dejar terminados a una mano de barniz. ¡Suscríbete al canal! 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 como la de barniz, porque ni es pequeño ni tampoco grande. Tiene el tamaño perfecto. En la pistola de agua vamos a regular el paso de producto a 3 vueltas, presión a 1,3 bares para pintar y cuando apliquemos la mano de control vamos a bajar la presión a 1,1 bares. En las pistolas de barniz vamos a dejar el paso de producto a 2,5 vueltas y presión a 2 bares. Estas pistolas están mejoradas con respecto al modelo anterior y no hace falta ir con espacio para barnizar. Llevaremos un ritmo normal sin dormirnos, ya que la carga de producto ha sido mejorada notablemente y el overspray es casi inexistente, cosa que me gustó mucho siempre en todas las pistolas a gola. Se puede decir que han logrado mejorar el rendimiento de las pistolas. Si te gustó este vídeo dale a me gusta, comenta y comparte, me ayudarás a llegar a más pintores. ¡Gracias! 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 PED Parte 2 Suscríbete si quieres, pregunta y aprende, hasta la próxima amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!